Dos potencias de nuestro balompié de buena campaña en un encuentro lleno de tradición y expectativa. Los embajadores a sacar todo su repertorio y hacer valer la localía. Los tiburones por la conquista de las alturas. Será un partido sensacional. Disfrute con su familia de Millonarios Junior. El miércoles 27 de abril a las 8 de la noche. Por Winsports y WinsportsOnline.com